Este jueves se registró la primera tormenta de la temporada en la capital yucateca, dejando a su paso calles inundadas, árboles caídos y coladeras tapadas. Este viernes los docentes que por algún motivo no pudieron acudir a sus centros de vacunación o tuvieron problemas para hacerlo, podrán acudir a recibir el biológico contra la COVID-19, adelantó el gobernador Mauricio Vila-Dosal. Hoy se detectaron 100 nuevos contagios de COVID-19 en Yucatán, de los cuales 74 corresponden a Mérida. También se informó de cinco muertes más, suman 4.162 defunciones. Con 21.030 vacunas contra el COVID-19 aplicadas este miércoles, Yucatán volvió a romper récord de mayor cantidad de dosis suministradas a docentes, personas de entre 50 y 59 años y personal de salud privado faltante. Tal y como indicó el gobernador Mauricio Vila-Dosal, esta mañana un cargamento con 50.310 vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer llegó este jueves a Yucatán. El candidato a la Alcaldía de Mérida, Jorge Carlos Ramírez Marín, criticó la actitud de su contrincante panista Renan Barrera Concha durante el debate organizado por el YEPAC al considerar que evadió en todo momento los señalamientos dirigidos hacia su administración. Este miércoles en el Parque de Béisbol Kukulcán fue presentada la lista de jugadores de los Leones de Yucatán que buscarán el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol. Un desacuerdo en los porcentajes de ganancia podría poner fin a 28 años de tradición beisbolera. Por primera vez, los visitantes del Parque Kukulcán-Álamo se quedarían sin la oportunidad de poder disfrutar los kibis de la güera. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que las restricciones para introducirse a la Unión Americana por vía terrestre se mantienen hasta el 21 de junio.